María Contreras pregunta, hablando de la vergüenza, entonces esta también se origina del miedo, ¿verdad? Verdad, es correcto. La vergüenza siempre implica el esconderte porque hay algo malo que crees haber hecho. El no mostrar algo en ti porque consideras que es malo para ti, malo para mí, malo para todos. Esconderte. Tiene que ver con el miedo, por supuesto, el miedo a la verdad. La verdad es que no hay nada que temer, pero tú crees equivocadamente que hay que temer todo y por lo tanto vivimos avergonzados. Me da vergüenza decir, hacer o pensar y pensar ciertas cosas. Pero la vergüenza, al ser una proyección del ego, representa también un bloqueo a la paz, al conocimiento. La vergüenza es parte de esta percepción falsa de la que estábamos hablando hace unos minutos. La vergüenza es una situación de efecto, no es de causa. La causa seguirá siendo el miedo y el poco amor que te das a ti. El que se ama no tiene vergüenza. Es un sinvergüenza, por supuesto, pero desde el aspecto amoroso, significa que puede expresar las cosas aún sabiendo que se va a equivocar. Porque no hay problema. En este mundo ilusorio tendremos equivocaciones, ilusorias también. Pero el que vive sin vergüenza, es aquel que se da el permiso de equivocarse y decir, ups, me equivoqué de nuevo. No hay problema, puedo corregir. Pero eso de, ay, yo no me quiero equivocar, no sea que me vayan a regañar. Uy, ¿qué va a pasar ahí con mi vecino Archibaldo? Me va a empezar a decir de cosas. No, no, no. Entonces te quedas paralizado. Ahora que estuvimos en el encuentro de Bacalar, decía una mujer, una milagronauta, es que a mí me da vergüenza reír. ¿Por qué? Porque estoy chimuela, no tengo dientes. Y por eso te vas a negar la experiencia tan bella que es reír, de soltarte una carcajada de esas que hasta te haces de la chis. Dices, ay, qué rico, me reí como loca. O como loco. Pero antes no lo hacía porque tenía vergüenza de que alguien pudiera verme chimuela. ¿Será entonces necesaria la vergüenza en nuestras vidas ilusorias? Pienso que no, querido milagronauta. Pienso que no. Si tú eres de esos vergonzosos crónicos, déjanos saber tu experiencia aquí, en este mismo momento. ¿Te ayuda de algo en algo la vergüenza? Porque tal vez se puede confundir con recato, con respeto, con pudor. Pero la vergüenza en el sentido de que nadie se entere porque lo que traigo es horrible. Y resulta que tu secreto, cuando se lo llegas a contar, alguien te va a decir, ah, ¿eso era todo? Claro que sí es un secreto horrible. No, ¿por qué horrible? Pues yo también estoy chimuelo. Tú también estás chimuelo como yo. Sí, estamos chimuelos. Y los dos sonríen. Y entonces ya no es tan horrible porque compartes y dices, es cierto, la vergüenza es otro de las caras del especialismo. Me siento tan especial que cuando ya veo que hay dos o tres iguales que yo, como que me saco de onda y digo, entonces no tiene casos tener vergüenza. Porque al igual que yo, mira, a mí me daba vergüenza, por ejemplo, querido milagronauta, ¿sabes qué me daba vergüenza? Decir que el curso de milagros es un pinche libro azul. Pero lo pensaba, ¿eh? Y yo sé que muchos milagronautas lo piensan, digamos, adaptado a su propio calo lingüístico, ¿no? Yo aquí en México pues decimos pinche libro a cualquier cosa, o pinches tacos. Como una forma de reclamo. Tal vez en España, joder, con este libraco, no sé, algo. Tú dime. Si entiendes qué significa el pinche libro, déjamelo saber en los comentarios cómo lo dirías en tu propio idioma o en tu propio lugar, en tu propia cultura. Pero yo muchas veces cuando estudiaba el curso yo decía, pinche libro, hijo de la ch... Pero no se lo decía a nadie. Oye, Mosi, ¿tú qué opinas acerca del libro? Yo decía, ay, qué bonito está, es un buen libro, un super libro. ¿Cómo me ayudó? Y sí, claro, pero en el fondo yo estaba pensando allí, pinche libro, mil páginas. Todavía no las acabo. ¿Quién en su sano juicio puede leer esta tortura? Hasta que llegó el momento de liberarme de la vergüenza. Y dependiendo los lugares podría hablar y decir, sí, es un pinche libro que a cómo me ha sacado problemas este libro, porque lo tengo que cargar en todos lados, pero también por otro lado me ha ayudado. O sea, ya era una opinión mucho más amplia, más honesta. Ya no había vergüenza. Así que empezar a vivir sin vergüenza no es un acto de cinismo, que fue una de las preguntas que me hacían también en el retiro de Bacalar. Es muy diferente ser cínico a vivir sin vergüenza desde el amor. Diferente. El cínico simplemente no tiene empatía por nadie y dice, a mí me vale, yo quiero mis tacos. ¿Dónde están mis tacos? Tráeme, tráeme, tráeme tacos. Y dónde está mi chela, mi cerveza, tráela. Ok. Oye, como que muy cínico. Ah, es que yo vivo sin vergüenza. No, eso no es sin vergüenza, es otra cosa. Vivir sin vergüenza es. Estos tacos no me gustaron, pero me los voy a comer porque quiero convivir con todos. Oye, Moss, ¿en serio no te gustaron? No me gustaron, pero voy a sonreír, me los como. Perfecto. Dice por aquí Edir Rocío. Moss, me daba vergüenza dejarme las canas sin teñir. Ahora me siento libre. Pero creo que todavía hay vergüenza. Seguramente vamos a tener muchos aspectos de mostrar la vergüenza. O muchas cosas que sentimos que nos da vergüenza. Yo les digo, me daba vergüenza también ir a un retiro espiritual vegano y que de pronto tuviera sueños húmedos de que estoy comiendo carne. Y cuando me decían en esos primeros retiros veganos, oye Moss, ¿tú qué opinas acerca de comer carne? Que yo por vergüenza dijera, es horrible comer carne. Yo que vengo practicando un curso de milagros, yo que vengo practicando un curso de milagros, me he dado cuenta que debo de comer únicamente estos alimentos que serían los acordes a una alimentación consciente. Yo ya soy consciente, soy parte de este grupo y todos. Sí Moss, tienes razón, qué bueno que seas vegano como nosotros. Aplauso a Moss, aplauso. Y yo no me sentía realmente honesto, andaba de hipocritón. O sea, a veces la vergüenza te lleva a ser hipócrita. Solo para encajar, decimos cosas para encajar. Oye, que ventemos, fíjate que, no lo sé, ya viste la película de, ¿qué te gusta? De Pinocho, de Guillermo del Toro. Yo, sí, ya la vi. ¿Verdad que está muy buena? Sí, claro, buenísima, me encantó. Pero por dentro, qué vergüenza decirles que me quedé dormido. Me quedé dormido viéndola. Pero no puede ser, toda la gente dice que está buena. O lo que me preguntó, oye Moss, ¿y tú qué opinas de Gary Renard? ¿Verdad que es un gran maestro? ¿Verdad que sí? Y yo por vergüenza callaba lo que verdaderamente opino de Gary. No me preguntes, milagronauta, no me preguntes qué opino de Gary. Pero en aquella época, y de Gary, de Rosa María Gwynn, y de Kenneth Wapnick, por vergüenza de que me fueran a decir, Ay, Moss, tú eres parte del curso de milagros, ¿por qué tienes esas opiniones? Entonces, por vergüenza no lo hacía. Entonces, por eso te comentaba, querida Victoria, la vergüenza sigue siendo parte de ese miedo. El miedo que los demás no me acepten, que sea yo valorado de una manera negativa. Que mi valoración ante ti baje, entonces por vergüenza hago o dejo de hacer ciertas cosas. Lo cual significa especialismo, separación, y en cierto sentido la negación del perdón. Perdonar la vergüenza es perdonarte a ti mismo por pensar que el amor no está contigo. Que estás separado, que si alguien no te dice, Moss, yo estoy de acuerdo contigo, tú te vas a sentir como chinche. Dice por aquí el Marco Antonio, hola amigo, ya terminó bacalar en el mundial, aún seguimos dándole vuelo al milagro para fracasar una vez, una vez más. Y que por vergüenza uno pudiera decir, no entiendo, ¿por qué todos están locos viendo el mundial? A mí me va y me viene, Ay, Moss, pero tú eres mexicano. ¿Apoyaste a tu selección? Y que yo diga, la verdad no. Ay, Moss, ¿y por qué no? Pues porque me viene valiendo tres hectáreas de... ¿Cómo era el dicho? Me viene valiendo tres hectáreas de... Ah, de indiferencia. Lo que hagan ellos. Pero Moss, todos fueron a ver el mundial. Que yo diga, bueno, pues yo sin vergüenza digo que yo no lo vi. Me enteré en Twitter, eso sí, cómo estaban las cosas así. Dije, pues está bien, no pasa nada. Si quieren jugar los muchachos, o si no quieren jugar, pues está bien, no pasa nada. No, eso no me quita el sueño. Pero tener esta desvergüenza de hacerlo desde un punto de vista honesto. Ahora, que si ya me voy a poner ahí de negativo a decir, es que desgraciado. Yo por eso no lo veo, porque esos son unos, una bola de bruto. Estoy de acuerdo con Ricardo Salinas que dijo que como ellos ganan mucho dinero, nunca se preparan los de la selección de México, bola de burros. Cómo me encantaría darles una patada en los kiwis para ver si con todo ese dinero que están ganando, se lo deberían de dar a obras más honestas como el retiro de Bacalar del Moss, para que vayan más y más amigos ahí a disfrutar de esta experiencia bellísima de Bacalar. Muy bien, así que con esto terminamos, querido milagronauta. Querida Victoria, con este tema, espero que te haya sido de utilidad, que tengas estas reflexiones acerca de la vergüenza y que por supuesto con la práctica del perdón y del milagro haya alegría, paz y dicha sin vergüenza. Ahí está.